¿Listo? Ok Hola muchachos, buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen? ¡Bien! Excelente Entonces vamos a continuar con lo que iniciamos en la sesión anterior con Lina Vieron lo que eran los conceptos primitivos Vieron algunos de los conceptos también de recta, rayo, cemento ¿Sí? Permítanme un segundo para traer el libro Muy bien Vamos a mirar entonces La parte correspondiente A cementos Y vamos a hablar de ello ¿Sí? Creo que ya todos han visto el enlace o la presentación que se colgó en en la plataforma ¿Cierto? Ya todos tienen acceso a ella Los que todavía tienen el problema de la matrícula deben pedirle a los compañeros que tienen acceso a la plataforma que les pasen por el momento las presentaciones y les vayan adelantando toda la parte de las actividades para que no tengan inconveniente y no se atrase Muy bien Quiero entonces mostrarles Una presentación que vamos a seguir hoy para continuar Ahí les está llegando la presentación Sí Sí, perfecto Muy bien Entonces vamos a tratar lo que es cementos Los objetivos que podemos o vamos a mirar hoy es diferenciar un segmento de su medida identificar los tipos de segmentos enunciar las propiedades de las medidas del segmento construir un segmento diferenciar entre congruencia e igualdad determinar si un punto es o no punto medio de un segmento y ver la suma y resta de segmentos Yo sé que aunque esta parte la vieron ya un poco con lina entonces ahí quiero mostrarles la definición de segmento ¿Cierto? Es una recta que está limitada por dos puntos En la gráfica podemos ver esa recta y los puntos que limitan mi segmento o el segmento que vamos a considerar son los puntos AB ¿Correcto? Y la recta como ahí se puede apreciar recibe pues el nombre de T Tenemos una recta T y tenemos unos segmentos dados o limitados mejor por los puntos AB Muy bien Quiero pasar entonces acá para al presentador visual ¿Qué pasó? Toma un segundo Muy bien Entonces como hemos dicho tenemos una recta T y esa recta está limitada o si tomo dos puntos perdón AB Lo que me limita esos dos puntos que he tomado es lo que conocemos como segmento Cuando hablamos de la medida de segmentos nos vamos a referir a la medida del segmento AB esa va a ser la forma de escribirlo la medida del segmento AB cuando nos referimos al segmento como figura nos vamos a lo vamos a escribir AB en muchos libros representan la medida también solo escribiéndola AB sabiendo de que ya es un segmento ¿Sí? Pero recuerden entonces cuando tengamos la barra sobre el segmento así como en esta forma estamos haciendo alusión a la figura al gráfico del segmento en sí cuando tenemos esta situación una M y entre paréntesis colocamos lo que teníamos acá abajo como segmento entonces nos estamos refiriendo a la medida ¿Sí? Y también nos estamos refiriendo a la medida copiando únicamente los puntos que me limitan ese segmento ¿Es claro eso? Sí, pero ok Entonces aquí podemos anunciar el primer postulado que podemos llamarle el postulado de la distancia que a cada par de puntos diferentes como tenemos aquí a cada par de puntos diferentes le corresponde un único número real no negativo recuerden que las distancias siempre van son positivas ¿Listo? Muy bien Ese podríamos decir que entonces es el primer postulado referente a la parte de segmentos Muy bien De aquí entonces vamos a pasar a los primeros teoremas que están relacionados con la parte de segmentos y hablan de la desigualdad de segmentos Ahora ustedes ya tienen claro lo que es la colinealidad ¿Cierto? Si tenemos tres puntos sobre una misma red entonces podemos decir que esos tres puntos son colineales eso lo vieron con Lina Entonces si tenemos una colinealidad dada por ABC como lo podemos observar ahí en la presentación luego luego se desprende de esa colinealidad perdón que AB va a ser menor que AC ¿Si? ¿Es claro eso? Si yo tengo una colinealidad por decir ABC vean que esta distancia si yo tomo la distancia AB la medida de AB ¿Cierto? Habíamos dicho que así vamos a representar también la medida de AB entonces AB va a ser menor que AC ¿Si? ¿Por qué? Porque B está entre A y C ¿Correcto? Muy bien Otro teorema que podemos mencionar aunque esto se les va a colgar ahorita pues más tarde en la respectiva plataforma de cada uno ¿Si? Entonces tenemos tenemos M y N dos puntos de un rayo que vamos a denotar como AB ¿Saben también lo que es un rayo? Entonces si será la desigualdad siguiente si AM es menor que MN entonces está la colinealidad AMN yo voy adelantándolo acá en el presentador para que ustedes vayan viendo muy bien ya este robo ya este robo está como sacando la mano ahora nos dicen que tenemos dos puntos MN que están sobre un rayo AB este es el rayo AB ¿Si? Además me dan la la indicación de que el segmento AM la medida del segmento AM es menor que la la medida del segmento MN ¿Si? Por lo tanto uno podría concluir entonces que M estaría por acá y N estaría en esta parte para que se pueda dar esa desigualdad ¿Correcto? Es decir esta distancia o esa medida del segmento AM que tengo aquí debe ser mucho menor que esta ¿Qué pasaría si yo en vez de colocar N aquí estuviese acá? ¿Qué pasaría? No se cumple no se cumpliría esto entonces ¿Qué se cumpliría? ¿Qué? AM ¿Qué? Siguiendo esta misma pero copiándola ya con esta N ahí ¿Qué pasaría? ¿Sería qué? N mayor que M N correcto ¿Sí? Si ya el punto lo variamos ¿Cierto? Si ya el punto lo colocamos en otra posición vean lo que pasa ese cambio en la posición de ese punto N ya cambia esta parte ¿Sí? Y entonces se convierte en esta muy diferente las dos muy bien vamos a seguir viendo postulados la idea es que aquí primero tenemos que enunciar toda la parte teórica que comprende la geometría porque tenemos que formar las bases entonces sin estas bases es imposible pues que que puedan seguir y aquí está pues la importancia de toda la geometría ¿Sí? Entonces hay un postulado que nos habla de la situación de puntos y nos dice que si tenemos un rayo AB existe un un número real único ¿Sí? Tal que ese pues si tengo o formo en ese rayo un segmento que voy a denotar como AM yo voy a asociarle ese número real o sea lo que hemos dicho es que el valor numérico del segmento o sea la distancia que tiene ese segmento ¿Cuánto vale la longitud del segmento? ¿Sí? ¿Sí? Y para ese segmento a considerar ese número real que se le asigna es único o sea esa longitud es única eso es lo que está diciendo ese postulado ya el postulado de la adición pues uno lo ve más lógico ¿Sí? nos dicen que si tenemos una colinealidad de tres puntos ABC a saber y si son colineales en ese orden es claro que podemos ver que hace esa forma de sumar AB más BC voy a hacer por acá y esto es muy importante porque esta es una de las partes que entra en el que se les pone a demostrar y ahí tienen que jugar la malicia de ustedes muy bien entonces paso al presentador y tengo ahí una colinealidad ABC ¿yo qué puedo decir de AC? que AC es la suma de estos dos segmentos ojo un error típico en esta parte es que ponen a sumar puntos ¿sí? o sea entonces copian A más B más C esto está equivocado ¿sí? porque A más B más C no son segmentos A es un punto B es un punto y C es un punto nosotros en geometría no sumamos puntos ni los restamos tampoco lo que sumamos son segmentos o ángulos ¿sí? entonces eso está equivocado no lo quiero ver en un examen ahora la única forma en que yo pueda generar AC de la gráfica que tengo es sumando AB más BC ¿cierto? es la única forma en que yo pueda generar AC pero si yo quiero dar pues adelantándonos un poco si yo quiero decir que es BC ¿ustedes qué pueden decir? ¿en Puerto Berrío qué me dicen? dejemos acá ¿cómo? 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 BC sería AB menos BC AC AC menos ABC y AB eso sí sí eso es eso tiene que ser exacto ojo con ese tipo de situaciones porque esto esto les va a permitir a ustedes desarrollar esas demostraciones primeras que vamos a hacer ¿listo? entonces nos adelantamos un poco porque apenas estábamos en la suma pero yo quería mirar verificar si ustedes podían sacar BC ¿cierto? BC es vean BC que es este tramo o este segmento que tenemos aquí pero BC es de todo esto que es AC si yo le quito AB ahí sí tengo BC ¿listo? de la misma forma de la misma forma entonces puedo sacar AB entonces AB es AC que es todo el segmento y le resto BC ¿sí? vean que tengo como formar AC como se forma BC y como se forma AB de la gráfica que estamos considerando muy bien ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿todo está claro? muy bien ya entonces aquí empezamos a detallar algunas cosas cuando ustedes les hablan de congruencia ¿qué es lo primero que se les viene? quiero que hablemos de eso cuando ustedes se les habla de congruencia ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? bueno eso fue en Puerto de Río en Puerto de Río me dijeron vamos a decir que es totalmente igual por eso se dice que es congruente es una forma de decir que es casi igual o sea entonces es casi igual o igual es otra forma de decir que es igual muy bien listo cuando a uno le hablan de congruencia uno relaciona la palabra congruencia con igualdad ahí todos estamos de acuerdo ¿cierto? sí pero hay una situación la congruencia abarca muchas más cosas que la igualdad cuando vean la diferencia cuando hablamos de igualdad hablamos de valores de medidas ¿sí? este segmento es igual a este ¿en qué? en sus medidas ¿correcto? cuando hablamos de congruencia no solamente nos referimos de la longitud de esos segmentos sino de la posición que ocupan en el plano o en el espacio donde lo estemos considerando ¿sí? porque un segmento puede estar así y el otro así ¿sí? tener igual medida y también ser congruentes ¿cierto? independientemente de la posición que tengan en el espacio ¿sí? entonces esa es la diferencia que vamos a manejar en la parte de congruencia y en la parte de igualdad en segmento no es muy clara porque el segmento pues uno diría bueno lo importante en el segmento es la longitud de estos pero cuando veamos triángulos ¿sí? cuando veamos otro tipo de figuras geométricas va a tener mucho más sentido hablar de congruencia muy bien entonces cuando hablemos de igualdad nos estamos refiriendo a las medidas no más cuando hablemos de congruencia nos estamos refiriendo a la medida y a la posición que están ocupando en el espacio sea cual sea esa posición correcto muy bien hablando de eso entonces ahí les muestro ya lo que es la congruencia pues entre dos segmentos ¿cierto? vean que ahí solamente se especifica que dos segmentos son congruentes si y solo si tienen igual medida ¿sí? independientemente de la posición que ocupen yo pude haber dibujado el segmento CD un poco más inclinado y de todas maneras iban a seguir siendo congruentes ¿correcto? muy bien al involucrar el término de congruencia aparecen unas propiedades que son propiedad reflexiva propiedad simétrica y propiedad transitiva ahora quiero que me diga en 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 Puerto Berrío que entienden por reflexividad que es congruente con sí misma correcto o sea cuando uno se vea un espejo ¿cierto? ahí se está reflejando entonces siempre vamos a obtener que algo es congruente consigo mismo un segmento es congruente con el mismo un triángulo es congruente con el mismo hablando de triángulo ¿listo? ahorita se lo voy a mostrar mejor en una gráfica caucasia ¿qué me puede decir de la propiedad simétrica? en caucasia que son de igual medida sí o sea cuando estamos hablando de congruencia estas son tres propiedades de la congruencia ¿ok? es correcto que en la propiedad reflexiva solamente nos estamos refiriendo a un solo segmento que ya como nos dijeron en Puerto Berrío es simétrico es perdón es congruente consigo mismo ahora cuando hablamos de propiedad simétrica ¿a cuántos segmentos nos estamos refiriendo? es congruente con otro segmento y te faltó la mitad eso está bien el inicio está bien cuando hablamos de simétrica ya estamos hablando de dos segmentos entonces a saber un segmento es congruente con otro por ejemplo el segmento AB es congruente con el segmento BC y para que se cumple la propiedad simétrica uno lo que simplemente dice es el segmento BC es congruente con AB ¿sí? esa es la propiedad simétrica ¿correcto? como les digo ahora se los muestro mejor y la propiedad transitiva ya ahí está libre cualquiera de los dos las dos sedes ya involucra tres segmentos correcto ¿y qué más? ¿y qué más? sí, correcto muy bien yo la escuché en Puerto de Río escucharon en Puerto de Río escucharon al compañero de Caucasia lo que él dijo es correcto ¿entendieron lo que dijo? no creo que no ok yo les voy a repetir muy bien la transitividad vean que como empiezan las propiedades empezamos con la reflexiva que solamente involucra a un segmento luego la simétrica que involucra dos segmentos y la transitiva que involucra tres entonces si nosotros tenemos segmentos AB CD y EF mírenlo así si AB es congruente con CD y resulta que CD es congruente con EF por lo tanto AB es congruente con EF o sea los tres serían congruentes esa es la propiedad transitiva listo como les dije se los voy a mostrar mucho mejor ahí pueden verlo ¿cierto? ahí está la propiedad reflexiva donde dice tenemos un segmento AB y nos dice que el segmento AB es ahí ahí colocan igual ¿si? vean que se están refiriendo a segmentos como figura ahí de pronto podría haber un pequeño error y debería ser congruente o sea que si no vieron eso profe que si puede devolverla a diapositiva un momento por favor si si permíteme un segundo ya se la devuelvo quiero mostrar si no está claro cuando yo hablo de congruencia es esto si tenían claro esto esto es el símbolo de congruencia entonces este es el símbolo de congruencia para que lo vayan viendo si el de igualdad pues siempre lo hemos manejado ya se entonces cuando hablemos de congruencia este es el que vamos a anotar cuando hablemos de medidas es este ¿correcto? muy bien entonces ahora si me devuelvo ahí está propiedades de igualdad de los segmentos o más bien propiedades de congruencia de los segmentos entonces la reflexiva en que AB es congruente con AB o viceversa yo puedo escribir AB congruente con BA ¿cierto? no hay ningún problema en eso la simétrica vean que ya tenemos dos segmentos AB y CD simplemente entonces AB es congruente con CD por lo tanto CD es congruente con AB propiedades simétricas y por último tendríamos tres segmentos segmento AB segmento CD y segmento EF en donde entonces si nosotros tenemos que AB es congruente con CD y CD es congruente con EF por lo tanto por transitividad AB es congruente con EF ahí tenemos los tres las tres propiedades de de congruencia de los segmentos que era la que habíamos visto claro hasta aquí si profe muy bien espero que si la devuelve un poquito con EF con EF y con EF y con EF Muy bien. ¡Listo! ¿Ya terminaron? Ok. Hay una definición supremamente importante en la parte de segmentos y es lo que se conoce como punto medio. Antes de que eso quede ahí, quisiera que me digan ustedes qué han escuchado sobre punto medio. ¿Qué es un punto medio de un segmento? Entonces, es el punto que está exactamente en la mitad entre dos puntos en un segmento como que dice. Sí, correcto, sí. Exacto. Si yo tengo un segmento, ¿cierto? Es aquel punto que divide a ese segmento en dos segmentos congruentes o dos segmentos de igual medida. Eso es lo que es punto medio en un segmento. Otra pregunta. ¿El punto medio de un segmento es único? Sí, profe. ¿Cierto? Porque si no está ubicado en el punto medio, entonces ya dejaría de ser punto medio. Y si están varios sobre el mismo punto, pues es el mismo punto, ¿cierto? Entonces es único. ¿Sí? Muy bien. Y ahí tienen una gráfica. Tenemos un segmento AB y he colocado M en el punto medio. Vean que AM y MB tienen como dos rayitas, ¿cierto? Eso me indica de que AM y MB son congruentes. Eso lo van a ver muy a menudo. Vamos a hacer uso de ciertas cosas en las gráficas para poder visualizar cuando dos segmentos, cuando dos ángulos son congruentes. Listo. En este caso, esas dos rayitas que ustedes ven ahí verticales en AM y MB indica de que AM y MB son congruentes. Listo. Por lo tanto, M es punto medio de AB. Muy bien. Bueno. En la parte, pues, de los postulados, sigamos mencionando los postulados, precisamente de la construcción de segmentos. Este postulado lo que quiere decir es, bueno, yo tengo un rayo. ¿Sí? Un rayo AB. Y tengo un segmento, aparte de ese rayo, tengo un segmento que lo he llamado MP. ¿Correcto? Entonces, yo voy a poder ubicar un único punto en el rayo AB tal de que logre hacer una congruencia entre el segmento MP y el segmento que voy a construir con ese punto Q. ¿Sí? 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 Eso es lo que dice palabras más, palabras menos, ese postulado. ¿Sí? Se tienen un rayo y un segmento. La idea es ubicar un punto en ese rayo para crear un segmento o formar un segmento que sea congruente al otro, al que están viendo ahí por fuera, que en este caso es MP. Y ese punto, Q en este caso, es único. Porque es el único que me crea ese segmento congruente con MP. Muy bien. ¡Listo! Sigo. Entonces ya vamos a mirar otro teorema que lo vamos a llamar adición de segmentos. Entonces, si tenemos una colinealidad ABC y otra colinealidad MNP, si AB es congruente con MN y BC es congruente con NP, entonces AC es congruente con MP. Gráficamente, ¿cómo sería eso? ahí no está. Mientras ustedes copien yo lo voy a hacer acá. MNP, ¡Listo! Muy bien. Pasemos acá. Vean, tenemos la siguiente situación. Hemos dicho que tenemos una colinealidad ABC y una MNP. Y nos dicen, si AB es congruente con MN y BC con NP, ¿qué podemos decir de AC con NP? Exacto. Esa es la cual de la empresa. Correcto. Y vean, vean lo siguiente. Sí, ¿hay alguna pregunta en Caucasia? No, listo. Vean lo siguiente. Yo aquí a B le coloqué una barra vertical y a MN una barra vertical, indicando de que AB y MN son congruentes. Pero a BC y a M, a NP le coloqué dos, indicando que esos dos son congruentes. Porque si le coloco una, ¿qué pasa? Quiere decir entonces que todos cuatro son congruentes, lo cual pues no es, es una cosa específica del teorema, mas no es general. ¿Sí? Porque podría ser que B y N serían qué? Yo que puedo decir, aquí, en este punto, como lo tengo, yo no puedo decir que B sea punto medio, ¿cierto? Para poder indicar eso, tuve que haber colocado solamente una barra acá. Como coloqué dos, esto quiere decir que AB es diferente de BC. Pero no puedo decir cuál es mayor, pues ahí a ojo se ve que BC es como mayor, ¿cierto? Pero a menos que me digan lo contrario, yo no puedo asumir eso. ¿Sí? Puede llegarse el caso en que B sea punto medio y de todas maneras esto sigue siendo válido. ¿Correcto? Entonces este es el teorema de la adición de segmentos. Muy bien. Ahora vamos a ver el de la sustracción. El teorema de la sustracción de segmentos. Ahorita se los muestro cómo dice. Si yo tengo entonces una colinealidad para variar ABC y tengo otra MNP con lo siguiente AC congruente con MNP ¿Puedes subir la hoja, por favor? Ah, sí, no se ve. Correcto. Gracias. Que no quería que se... Bueno, ahí. Muy bien. Tenemos la colinealidad ABC y MNP como en el anterior. Y la condición es AC congruente con MNP. O sea, todo congruente con todo. Y AB congruente con MN. O sea, ¿quién? Esto con esto. Entonces, ¿qué resulta de aquí? ¿Qué se desprende de aquí? ¿Qué? Que si el completo si el grande es congruente Estas dos mitades también son congruentes. Es correcto. Estamos quitando el mismo segmento la misma longitud a un segmento mayor que es congruente. Por lo tanto, entonces BC es congruente con MNP. O sea, esto congruente con esto. Listo. Si yo hago pues relativamente grande que contiene otro a dos segmentos grandes congruentes le quito las mismas partes o las mismas porciones o los mismos segmentos lo que nos queda también va a ser congruente. ¿Sí? Entonces a esto se le conoce como el teorema pues de sustracción de segmentos. Y ahí lo van a ver. Gracias. 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 Profe. Ah, listo. Muy bien. Ok. Hasta ahí llegamos entonces vamos a hacer el primer ejercicio. Profe, que si puede hacer el favor de ponerla abajo un momentito. La última. A la hoja. A la hoja. Muy bien. Entonces vamos a anótense este ejercicio. Es el ejemplo de la página 71. Quiero hacerlo aquí para los que no tienen el libro. Dice A, B, C, D son puntos colineales en ese orden. Ahorita quiero clarificar algo ahí cuando les hablan colineales en ese orden. Tenemos A, B, C, A, B, C, D son puntos colineales en ese orden. Seguido. Si M y N son puntos medios de AB del segmento AB yo voy a yo voy a tratar de ir copiando aquí como que lo que voy diciendo si logran ver ahí me están diciendo A, B, C, D son colineales en ese orden punto si M y N son puntos medios son puntos medios de el segmento AB y C, D respectivamente entonces demostrar que M N pero no tiene un marcador de una punta más gruesa si pero estaba probando que M N es igual a C más B, D sobre 2 repito A, B, C, D son colineales en ese orden M y N son puntos medios de AB y C, D respectivamente demostrar que el segmento pues bueno en este caso estamos hablando de medida cierto demostrar que la medida del segmento MN es igual a la medida del segmento AC más la medida del segmento BD todo eso dividido 2 muy bien entonces ya ustedes van a empezar aquí a mirar a ver cómo es que se inicia una demostración si cómo arranca antes que eso antes de eso quisiera pues especificar cuando nos dicen cuando nos dan esta forma o nos dicen ABCD colineales en ese orden o sea de que la colinealidad es esta si así van los puntos en el segmento ojo cuando nosotros nos dan esto en palabras esto es lo que dice el ejercicio colineales en ese orden o sea si nos dan esto ya no es necesario que nos digan que son colineales en ese orden porque ya sabemos pero si nos dan con comas tienen que decirnos que la colinealidad es en el orden en el que están seguidos porque si no uno podría escribirlo en cualquier orden listo pero eso se los especifica el ejercicio muy bien entonces me imagino que con lina vieron que lo más importante en la geometría es que no escuché pero antes de la demostración que debemos hacer inmediatamente nos dan un ejercicio eso es lo eso es lo principal ustedes sin gráfica nunca podrán hacer un ejercicio si ustedes si no tienen la gráfica no podrán entenderlo se ve mejor uno el cerebro interpreta mejor las gráficas y se ayuda mucho listo entonces que es lo que nos dice el ejercicio que tenemos una colinealidad si a b c d a b c d si y m es punto medio de b y n es punto medio de c d correcto y m es punto medio de ab o sea yo trato de copiarlo aquí en la mitad m y digo que esto es congruente con esto cierto eso lo puedo decir o no se cayó caucasa volvieron listo entonces tenemos a b con m como punto medio por lo tanto yo puedo inmediatamente indicar de que a m es congruente con mb listo y la otra es que n es punto medio de cd o sea de este entonces ahí ubico n y este es congruente con este listo vean que yo no puedo decir o yo no puedo copiar que todos esos segmentos son congruentes porque eso no es lo que me está diciendo la hipótesis la hipótesis que es son las premisas con las cuales yo voy a iniciar la demostración y a donde debo llegar según lo que aprendieron con lina correcto en este caso entonces cual es la tesis correcto que m es igual a c más sobre dos y todos los datos previos a eso es la hipótesis o sea de lo que voy a echar mano para demostrar muy bien primer consejo son valiosos para empezar a demostrar es necesario empezar con la hipótesis o sea si uno no copia la hipótesis pues es casi que imposible saber de dónde va a arrancar si por lo tanto entonces cual sería o que sería lo primero que nosotros podríamos enunciar muy bien eso es lo primero que nos da la hipótesis y eso es lo primero que podemos enunciar que a b c d o sea ya yo estoy diciendo aquí que son colineales o no según lo que les había dicho si o no pero pero no basta con copiar esto que debemos asignar porque copiamos eso porque se da eso eso quien me lo dice muy bien la hipótesis si cuando las cosas surjan de la hipótesis como les decimos es lo primero que vamos a enumerar listo segundo que podríamos anotar como segundo paso exacto m podríamos decir m punto medio para ahorrar espacio de quien de ab de ab podríamos colocarlo como segmento y eso de donde sale de la hipótesis tercer paso ¿cuál? punto medio de cd n punto medio de cd por hipótesis ¿cierto? listo pero yo le hago una pregunta ese punto medio también se daría en un examen después de la forma que se lo escribió espérenme un segundo muchachos listo volvimos entonces que si es posible escribirlo como yo lo tengo aquí pues si no fuera si no fuera posible le aseguro que no se lo hubiese escrito listo o sea esa es una forma de escribir para ahorrar espacio yo entiendo de que es punto medio listo no hay problema pero si ustedes quieren escribir completo punto medio no importa está mucho mejor listo pero ya saben que punto medio claro que esto no lo van a encontrar en como el libro pues escrito ¿cierto? eso es una forma que ya uno a medida que va avanzando en el en el curso uno va ingeniándose ¿si? ingeniándose ciertas cosas para ahorrar tiempo que es lo importante muy bien entonces ¿qué más podemos sacar de la hipótesis? o solamente eso pero ojo yo le hice una pregunta muy clara ¿qué más podemos sacar de la hipótesis? hasta ahí llega la hipótesis exactamente esos son los datos que podemos sacar de la hipótesis ¿cierto? los tres puntos principales que nos da la hipótesis ya lo que hagamos de aquí en adelante ya parte de los de esos tres puntos que tenemos ¿cierto? y es lo que me dijeron cuatro ¿qué es qué? que AM es congruente bueno podríamos decir que es congruente ¿cierto? no hay problema porque en este caso la congruencia se trataría de confundir con la igualdad pero vean lo que tenemos que demostrar son longitudes ¿cierto? entonces en este caso cuando nos pidan demostrar distancias o longitudes utilicemos no congruencia sino igualdad aunque no está malo ¿sí? independientemente de si lo hacen con igualdad o congruencia no está equivocado ¿listo? entonces yo voy a usar es igualdad ¿listo? entonces AM sería igual congruente bueno sí AM D2 o teorema del punto medio correcto más bien no teorema definición ¿listo? ¿pero le bajamos D2 o le ponemos teorema del punto medio o...? como usted quiera usted puede decir D2 porque claramente ya está especificando de que M es punto medio de AB ¿listo? puede ser D2 o escribir pues el teorema que hace referencia a ese a ese a ese numeral muy bien 5 ¿qué más podemos decir? que CN es igual a MB ¿de dónde? del punto 3 que es el que me indica de que N es punto medio ¿cierto? vean que siempre tengo que tener un argumento siempre yo no puedo dejar o escribir simplemente la razón si no tengo el argumento eso es demostrar muy bien paso 6 y vean que parece como muy pues muy lógico y todo pero como les dijo Lina aquí todo hay que anotarlo por muy lógico que parezca ¿qué más podemos entonces decir? podemos decir que a alguien a nosotros oye profe si no es que se quede callado porque ustedes me van a decir algo no les estoy preguntando pues ¿qué más podemos copiar? profe si es igual a la suma de los segmentos AB más BC ¿y B qué? es igual podemos decir que AC es igual a la suma AC es igual a la suma a la suma AB más BC podríamos decirlo claro ¿y qué B? ¿qué B es? 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 podemos decir que MN es igual a MB más BC más CN ¿cuál? ¿cuál? MN es igual a FB más BC más CN más N o hasta M ah ok hasta aquí si también podríamos decirlo ahí pues ya toca hacer uso ya toca hacer uso aunque aquí podríamos anotar otra cosita que que también hace referencia y lo vamos a observar más adelante es lo siguiente yo puedo aquí AM es igual a MB o también escribir que esto es ¿qué? AM es igual a MB o esto es igual a ¿qué es AM aquí? AB sobre 2 exactamente si es la mitad vamos a ver si aquí cabe si lo ven ahí AB y lo mismo vamos a hacer en el de abajo porque pueden verlo así o así listo CD sobre 2 muy bien ahora me están proponiendo hacer suma suma de segmentos cierto algunos han dicho que AC es AB más BC eso es correcto otros han dicho que MN es igual a MB más BC más CN ¿sí? eso es correcto ¿en qué se ayuda uno aquí? muchachos en este punto en este punto uno que mira para para llegar a la demostración la tesis la tesis cierto o sea ya aquí en este punto uno dice bueno ya anoté como lo que lo más relevante que tengo pero yo no puedo dejar de lado lo que tengo que demostrar porque yo puedo empezar a hacer y escribir cosas por montones de lo que tengo ahí y nunca acabar y nunca llegar a la tesis pero si en este punto yo me paro y miro lo que me están pidiendo en la tesis yo digo bueno lo que me están pidiendo es MN ¿por qué yo no hago una suma de segmentos con MN? ¿o no les parece lógico? o sea no vamos a utilizar exactamente esto porque esto es lo que vamos a demostrar pero yo me puedo ayudar porque sé de la gráfica sacar que es MN con la suma de segmentos que ustedes me están diciendo entonces yo digo bueno yo sé que tengo que demostrar que MN es todo esto vamos a ver si haciendo esta suma de segmentos yo puedo llegar allá entonces yo digo bueno MN que es igual en la gráfica entonces MN lo que tengo aquí es igual AMB exacto más BC más CN eso sí lo puedo hacer tranquilamente ¿y eso qué es? el fin de segmentos exactamente postulado de adición de segmentos postulado de adición de segmentos y no he violado nada porque yo no estoy haciendo uso de la demostración estoy diciendo que MN yo lo puedo expresar como esta suma de estos segmentos que lo veo en la gráfica ¿listo? muy bien punto 7 ¿qué tenemos ahí? ¿qué tenemos ahí? profesor ¿no podemos decir que AC es igual a B más BC y que BD es igual a BC más CD? podemos decir que AC es ABC y que BD es BC más CD eso lo podemos decir sin ningún problema pero entonces uno se debe decir una pregunta ese paso que yo voy a hacer o eso que voy a escribir me ayudará en algo con la demostración ¿podemos escribirlo? bueno en el principio no vamos a verlo como muy claro ya eso se gana a medida que uno va haciendo demostraciones y va practicando ¿cierto? pero aquí vean vean lo clave en este tipo de demostraciones ya ahí si colocamos MN porque sabemos que para allá es que vamos pero si nosotros nos damos cuenta de todo lo que hay después del igual después de hacer esos dos pasos los podríamos igual dar también podríamos mirar correcto vamos a mirar una cosa yo sé que voy para MN y tengo acá esta suma de segmentos que ninguno se me parece a quien a quien no se me parece esto a lo que voy a demostrar o si se parece vean lo que voy a demostrar eso es lo que voy a demostrar y por ningún lado tengo ni AC ni BD ¿cierto? pues podíamos reemplazar pero es que se podía reemplazar MB que es igual a AB sobre 2 y CN que es igual a ND que es igual a CD sobre 2 exactamente pero pero por qué decidimos hacer eso porque sabemos que esto que esto no nos ayuda así pero yo sé que es MB y sé también que es CN y ya tendría entonces en términos de AB y de CD que ya más o menos va tomando forma de lo que vamos a demostrar o no porque ya me apareció un punto A y un punto D ¿correcto? entonces yo puedo hacer eso entonces ¿qué digo? bueno que MN es igual a MB pero ¿qué es MB? AB Más BC es BC más CN pero CN es CD medios ¿y esto por qué? 4 y 5 ¿dónde? en 6 ¿sí o no? o sea estoy cogiendo una parte de lo que escribí en 4 y otra parte de lo que escribí en 5 y los reemplacé en 6 y obtuve la 7 ¿correcto? muy bien 8 ya eso tiene más cara de de la demostración que lo que teníamos en el punto 6 entonces la 8 ¿qué podemos hacer en la 8? ¿yo cómo puedo escribir BC? voy a escribir todo lo que tengo ahí menos BC ¿BC qué es? ¿cómo obtengo yo BC? sin dañar lo que llevo ¿eso es una propiedad de quién? ¿quién? de los reales ¿sí? entonces yo BC yo no voy a irme a la gráfica y decir ah no es que BC BC yo lo puedo escribir como AB más BC sí correcto perdón BC lo puedo escribir como AC menos AB o BC lo puedo escribir también como BD menos CD pero eso me ayuda en algo antes me complica ¿cierto? por lo tanto entonces yo digo no pero yo yo sé propiedades de los reales entonces yo voy a decir no es que BC yo lo puedo escribir como BC medios más BC medios ¿sí? fracciones homogéneas recuerdan un medio más un medio ¿cuánto da? uno BC medio más BC medio me da BC ¿sí? listo entonces esto es propiedad de los reales nueve como propiedad de los reales yo puedo aprovechar aquí y hacer esto esperemos un segundo a ¿cuánto da? ¿cuánto da? Listo, ya terminaron Muy bien, entonces esto es Suma de fracciones homogéneas, cierto Entonces esto es AB Más BC Sobre 2 Más BC Voy a hacerlo un poquito más abajo Sobre 2 Más BC más CD Sobre 2 Eliminemos este Y esto es Propiedad De los reales Como a mí no me cabe aquí en la hoja Pues yo sí escribo así con Abbreviatura, ustedes sí escriban lo completo Propiedad de los reales 10 ¿Qué es AB más BC? AC Veamos la gráfica Eso, AB más BC es AC Suma de qué? O adición de qué? Sobre 2 Sobre 2 Ya puedo sacar la tesis Exacto ¿Y qué es BC más CD? BB Muy bien BB ya y por propiedad de los reales ¿Sí? Esto es Adición De cementos ¿Correcto? Sí Pero igual no Tú Postulado primero AC Es igual a B más BC Porque Porque usted nos da Esa facilidad De que De que usted Pasará dos puntos Porque son Supuestamente Evidentes Pues el problema con Lina Es que Ella Si ella no El paso anterior Que Donde postula Que AC Es igual a B más AC Y lo reemplazó En la fórmula En el paso 9 Entonces Pues ella le va a colocar Unos manos Lo que hizo Para conseguir Entonces De pronto ahí También Este pago Fue que tuvimos Algunos percances Con ella Porque Cuando Usted nos explicaba Esto así Pues Como muy evidente Y todo eso Lina decía Que no Que Tiene que colocar Demostrar O sea Que Donde sacamos ese paso Ahí no faltaría Que AC Era igual A B más BC Igual B de E Bueno Siendo así Porque hay Pues hay cosas Que Bueno Si hay profesores Que son un poquito Más estrictos Dado que Hay veces Que es fácil Ver de la gráfica Eso Tu tienes razón Si Pues ya en este punto Ya en este punto Sabiendo que Hicieron todos los pasos Pues Como deben ser Yo no me pegaría Pues en En el punto Final Por una adición De segmentos Si Que se puede ver En la figura Pero para ese caso Entonces Muy bien Vamos a agregar Dos pasos más O sea Antes de este Diez Vamos a copiar Aquí Que ustedes van a borrar Porque Pues Quieren con lápiz Yo no Entonces aquí Donde está Este Después del nueve Este lo voy a borrar Aquí como diez Voy a escribir El diez Por acá abajo Y es Que AB Más BC Es igual AAC Y eso pues También es adición De segmentos Correcto Luego de ese entonces Vendría el once Que es BC Más CD Igual ABD Nuevamente Adición De segmentos Y ahí si Vendría este Como doce Como te digo Ya en este Punto final Eso ya Va pues Del orden Eso ya va A cuestión Del profesor Como el compañero De Puerto Berrío Me dice que De pronto Lina puede ser Un poquito Estricta En esa parte Por eso Los copié Si Para que los tengan En cuenta Es mejor Oigan Es mejor Que sobren Que algo falso Usted había explicado Que Uno se puede llevar Muchos Muchos puntos Para realizar el ejercicio Pero si lleva poquitos Y lo realiza bien Ah no Si claro Es que los poquitos Que se hacen Es que más Aquí yo pude En estos doce pasos Que hice Alguno pudo haberlo Hecho en quince Otro en dieciséis Si Si nos vamos A eso Pero Otro en veinte Algunos en cien Por lo menos El de cien Ya nadie lo revisa Pero La idea es Que los pasos Que se copien Si sean Los absolutamente Necesarios Si Porque algunos Pueden sobrar Si Por ejemplo Yo puedo sacar De la gráfica Yo puedo sacar Muchas adiciones De cementos Pero eso No me sirve De nada O si Entonces Esos pasos Que Esos pasos Exactos Esos pasos Que sobran Yo puedo Quitarlos Eso lo que hace Es alargar La demostración Y de pronto Hacer que uno Se equivoque Pero En Puerto del Río Me dicen Porque De pronto Lina puede ser Un poco más Estricta En esa parte Entonces Por eso Los anoté Si Pero como digo Ya en ese punto Que es casi el final Después que ustedes Hagan toda esta sustentación Pues es claro Ver esto Si Pero no es tan de más Y ya ahí si Entonces El punto 12 Simplemente Cambiaría el argumento Y que diríamos Esto Sustitución De 10 y 11 En 9 Correcto 10 Y 11 En 9 Que en paz Descanse O lo que Queríamos demostrar O gracias a Dios Ustedes verán A ver Que Que sentencia Le ponen al final Gracias a Dios Que en paz Descanse Lo que queríamos Demostrar Si Total Llegamos al final Que era lo que Queríamos Correcto Y vean toda la secuencia Lógica que uno Tiene Cuando tiene los Conocimientos Previos Que era que Los postulados De los segmentos Si Lo que era la adición Sustracción Correcto Propiedades De los reales Que ustedes manejan Y aquí en geometría También se usan Perfectamente Uno suma Uno resta Uno divide Uno multiplica Si Que otra cosa Utilizamos aquí Pues es claro Que la hipótesis Es el Recurso Importante Para arrancar Con el ejercicio Listo Muy bien Cuando terminemos Entonces Completamente Ya la parte De ángulos Y segmentos Vamos a ver Que se nos abre Muchos más Posibilidades De seguir Haciendo ejercicios Valiosos Si Otro ejercicio Que tipo Examen Si Eso que Caen en el Examen Y que nadie Hace Vamos a ver ¿Cuál es? Bueno Dice que tenemos A, B, C, D Solicolineares Si 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 yo Ese Es igual Hacer Demuestre Que hace Es un plural Ah, pero Es que ese Esa era Que iba a caer En el Quiz ¿Qué página es? Ese no está En el Libro Página 10 Página 10 Espere Pero yo se lo he dicho Tenemos A, B, C, D Son colineales En ese orden Si Dos veces Es igual A C, D Dos veces ¿Qué? B, C Es igual A C, D Demuestre Que Hace Es igual A dos Por A, B Más A, D Entre Sobre tres ¿Más qué? A, D Este no está multiplicando todo Así No Va entre El paréntesis Solamente A, D O sea, solamente A, D A, D Sí, sí Ese ejercicio está aquí Pero yo lo busco Sí, sí Está ahí en el libro Y ese es el del examen Pero bueno Ya me toca buscar otro Otro más difícil A, B, C, D No lo haga No lo haga No lo haga No lo haga Ya lo vamos a hacer Entonces Vea Tenemos Ese ejercicio Veintinueve De la página Ciento tres Para los que tienen El libro Veintinueve De la página Ciento tres Y dice A, B, C, D Y colineales En ese orden Si dos veces B, C, C, D Demuestre que A, C, D Dos veces A, B Más A, D Sobre tres ¿Correcto? Muy bien Entonces Iniciemos aquí Con la gráfica Importante Esa es la mitad Del ejercicio Si ustedes no hacen gráfica Yo ni siquiera Miraré el punto Y tienen cero ahí Porque eso sin gráfica No dice nada ¿Listo? Ahí que están advertidos Y Lina Me imagino que también Muy bien Esa es la gráfica ¿Cierto? No me dicen Que hay congruencia Por ningún lado Salvo que Dos veces B, C Es igual a C, D ¿Listo? Entonces yo arranco Primero Primer paso Colinealidad ¿Cierto? Es lo que me dice El punto Hipótesis ¿Si? Segundo ¿Qué otra cosa Podemos hacer? Adición de segmentos Pero hay otra cosa Que nos da la hipótesis ¿Esto o no? ¿Esto o no? ¿C es igual a C, D? Dos veces B, C es igual a C, D O también lo puedo escribir De otra manera ¿Cómo? T, C igual a C de medios T, C igual a C de medios ¿Y eso de dónde? De hipótesis también Tres ¿Qué podemos decir de tres? Tres En tres ¿Yo qué les dije? Ya la hipótesis llegó hasta ahí ¿Qué toca hacer ahora? Profe, A, C es igual a A, B más B, C Eso podemos escribirlo tranquilamente ¿Cierto? ¿O no? ¿Y eso por qué? Porque vean que la demostración Me está preguntando Es por A, C Y yo digo Bueno, si es por A, C que me están preguntando ¿Yo para qué me voy a meter con C, D? Pues yo trato de buscar A, C, ¿Cierto? Entonces, bueno, A, C es igual Me voy a la gráfica A, C es igual a A, B más B, C ¿De dónde? Adición de cementos Adición de cementos Muy bien Cuatro Esto es un punto obligado del examen Así que tienen que aprendérselo muy bien No quiero decir que este Puede ser uno más complejo Que no lo haga nadie Mentira, estos ejercicios Todos se pueden hacer Después que uno siga una secuencia lógica Y haya hecho Algunos doscientos Yo lo voy a anotar por acá Lo que tú tienes ¿Listo? Tú me dices Que A, C es igual A, D Menos C, D ¿Eso es cierto? Esa es sustracción de cementos ¿O no? Muy bien ¿Y qué pasaría si yo lo coloco? ¿Qué más podemos escribir? Eso es cierto Lo voy a dejar ahí Porque esto es cierto ¿Qué más? ¿Quién opina? Podemos escribir que 2AC es igual a A, B más C, B más A, D menos C, D ¿Qué 2AC es? Es igual a A, B más B, C más A, D menos C, D Yo lo anoto por aquí 2AC es igual a A, B más B, C ¿Más quién? Más A, B menos C, D Vamos a ver si sí A, B más B, C A, B más B, C Me daría 1, ¿cierto? 1AC Eso está bien Y A, D Menos C, D Me daría el otro ¿Correcto? O sea, tú lo que hiciste fue sumar La 3 con la que yo acabo de escribir aquí ¿O no? ¿Sí te das cuenta? Sí Esa sería una operación, pues De los reales, ¿cierto? Que es la suma de esas 2 De la 3 que tengo aquí copiada Y de esta que me acaban de decir por ahí Atrás Da esta ¿Correcto? Muy bien Vean, tenemos 2AC Vamos a hacerlo así Primero antes de empezar a copiar acá Tenemos A, B Que está en la demostración, ¿cierto? Tenemos A, D ¿Qué nos falta? Nos falta A, D No está ¿De dónde sacó A, D? De A, B Más B, C Más C, D A, B Más B, C Más C, D ¿Y cómo lo involucro aquí? Es claro de que A, D Es igual A, B Más B, C Más C, D ¿Cómo involucro esto acá? Así como se hace una demostración Así como se hace una demostración Perdón Perdón Vean que aquí está A, B Y A, D No, ahí está bien Qué pena ¿Sí? Vean que aquí está A, D Y está A, B Que son 2 de las partes O las 2 partes De las que cuenta la demostración ¿Cierto? ¿Pero qué nos sobra? B, C Y C, D ¿Qué es B, C? ¿O qué es C, D? Borremos esto Si están mirando Tenemos A, B Y tenemos A, D Eso está en la demostración Pero no está ni B, C Ni C, D Pero yo tengo una relación ¿Sí? Podemos decir que Vamos a ver Paso 4, A, C Podemos decir que A, D Es igual a A, B Más B, C Más C, D Eso De ahí Ya lo hice A, B Más C, D Ahí reemplazamos En esa ecuación Reemplazamos La Paso 2 La hipótesis En la hipótesis Donde dice que C, D Es igual a 2 veces B, C Lo reemplazamos En En el mismo En el mismo paso De que De C, D Reemplazamos Venga Espera A, D Es que no estoy viendo la pantalla Un momentico ¿Ah, sí? A, D Sí, profe Invito Ahí sumamos Pues B, C Y B, C Que queda 3 veces Es igual a Más 3 Más 3 B, C Y entonces Y entonces Vamos a ver De ahí De ahí Lo reemplazamos Esa B, C Podemos despejar B, C Y lo reemplazamos En el En el paso 3 B, C Es igual A, D Más Menos Perdón Menos A, B Perdón B, C Es igual A, D A, D A, D Menos 3 veces A, D Todo sobre No, perdón Es que había que Íbamos a despejar B, C Los muchachos En Cauca Se están confundiendo Mucho, profe Sí, sí Yo sé Pero la idea es No se preocupe Que yo al final Recojo todas las ideas Que ustedes me están dando Que eso es lo que No, profe B, C Para escribirlo Que C3, AB No hay C3, AB No hay Vea Usted me acaba de decir A, D Porque despejamos No, profe Mire que despejó mal Sí, sí, sí Más Vea Vea muchachos Lo que él me está diciendo es Vamos a copiar A, D ¿Qué es A, D? A, D Es A, B Más B, C Síganlo en la gráfica Más C, D C, D Pero C, D Según la hipótesis Es dos veces B, C Yo lo hice aquí Directamente Listo Estamos escribiendo Antes de empezar Antes de continuar Con la demostración Listo Estamos ahí Luego me dicen Que sume pues Lo que es semejante A, D A, D Una con dos Tres veces B, C Correcto Hasta ahí vamos Muy bien Eso no lo hemos copiado Todavía en la demostración Estamos haciéndolo Por aparte A ver a dónde llegamos Y despejamos el B, C Dicen ahora Que despeje B, C B, C B, C Es igual A, D Más A, B A, D A, B Menos A, B Perdón Menos Tres Menos Menos Listo Estamos despejando B, C Y eso lo reemplazamos En el tercer paso Y a ella Es solo operativa Si ya queda La ecuación Ahora veamos Si esto lo reemplazamos En el tercer paso Tendríamos Que A, C Es igual A, B Más B, C Pero B, C Es que Todo esto Sobre tres Cierto Ahora que hago Propiedades de los reales Operaciones básicas Si Y esto es A, C Es igual Esto es suma de fracciones Tres veces A, B Más A, D Menos A, B Sobre tres De donde entonces A, C Es Tres veces A, B Perdón Tres menos una Tres menos una Más A, D Sobre tres Si ve que ustedes Si pueden demostrar Esta es la idea De una demostración El problema de las Demostraciones es que Si uno No Si uno las ve hacer Y no intenta hacerlas Nunca va a aprender Si Porque como les digo Aquí Las demostraciones Son prácticamente Únicas Uno puede tomar Varios caminos Para hacer esa Demostración Si quiere Ustedes ahora Intenten Ahora Dentro de un momento Apenas salgan de aquí Intenten hacerla Ustedes solos No mirando esta Buscando otra forma De demostrarla Si Entonces ahora si Ahora vamos acá A copiarla bien Ahora si Vamos a copiar bien Tenemos esto Habíamos quedado aquí Cierto Donde esta la grafica Por acá Luego Cuarto paso Podemos seguir haciendo Adición de segmentos A saber Yo puedo escribir Entonces Que es AD AD es la suma Pues de todo Cierto Porque es el segmento Mayor Adición De segmentos Quinto paso Yo puedo hacerlo Aquí en este O acá en este Trabajemos en el último ¿Qué es CD? ¿Qué es CD? CD Recuerden Que la hipótesis Me estaba dando Una condición ¿Cierto? Dos veces BC Es CD Yo puedo reemplazarlo aquí ¿Si? Donde esta CD Entonces puedo escribir AD es la hipótesis Pero no voy a escribir Pero no voy a escribir nuevamente CD Sino lo que vale Dos veces BC ¿Y eso de dónde? ¿De la hipótesis? Dos Dos en cuatro ¿Correcto? Muy bien Seis En este paso Podemos empezar a hacer operaciones Operaciones De los reales AD AB Más Tenemos un BC Y le sumamos dos Nos queda Tres veces BC Eso es Operaciones De los reales Siete En este punto Nosotros podemos ver Bueno Lo que el ejercicio O lo que la demostración Nos está pidiendo Es esto Ahí está involucrado AB Y AD ¿Si? No BC Como está aquí No BC Pero BC Está aquí Donde yo tengo AC Despejado Entonces ¿Yo qué hago? Despejo BC De aquí Y luego Lo que me quede Lo reemplazo En la tres ¿Correcto? Entonces vamos a ver Ya esto es pura operación De reales Despejando BC Nos queda Que BC Es AD Menos AB Todo sobre Tres Si yo sea Si todavía Si ustedes pueden Colocar un paso Antes de este Ir un paso Pues más lento O sea más Colocar un paso Antes de otra operación Pero como ustedes saben Ya despejar Entonces ahí se ahorran Un paso Operación de reales ¿En dónde? En 6 Pongámosle ¿Si? No es nada raro El punto 8 Entonces Es simplemente Recordar Que es lo que vamos a demostrar Y es AC Que lo tengo por acá arriba ¿Si? Y lo que estoy haciendo aquí Simplemente Lo reemplazo En esa Luego entonces AC Es igual AAB Más BC Pero BC Es Todo esto Y esto es Siete En 3 Muy bien Para luego Un paso 9 Nuevamente Operaciones AC Esto es Suma de fracciones Por lo tanto Ya ustedes saben Sumar fracciones Esto es Tres veces AB Más AD Menos AB Todo sobre 3 Y esto es Operación En los reales Podríamos decir Que de 8 ¿Correcto? Y luego Para el último paso Decir Que AC Es igual En el numerador Vean que tenemos Tres veces AB Y tenemos un AB negativo Por lo tanto Se restan Para que me queden Dos veces AB Más AD Sobre 3 De 9 Que en paz descanse O lo que queríamos Demostrar Muchachos Vean Si yo los pongo A participar A ustedes Es precisamente Primero Para que hagamos Entre todos Esa demostración Porque Como yo sé Que Yo haciéndoselos Aquí No van a aprender Por eso Yo los pongo A que ustedes Hablen Copio otra hoja Antes de seguir Pues con la Demostración Normal Para ir anotando Todo lo que ustedes Me dicen Y de ahí Entre todos Construir la Demostración Es la única Manera que Podemos aprender A hacer Ahora Siempre Les he aconsejado Que Para aprender A demostrar Péguense del libro O después Donde encuentren Demostraciones Que hacen Mírenlas Léanlas Traten de entender ¿Cómo? Ok Traten de entenderlas Y luego Cierren el libro Y traten de hacerlo Ustedes solos Si no son capaces Miren Miren el paso Que Donde se varan Luego Sigan ustedes Solos Y van a ver Que así Van cogiendo O van adquiriendo La destreza Pero si solamente Las leen Y no las tratan De hacer ustedes Es muy difícil Porque yo Prácticamente Puedo cambiarle Cualquier dato Aquí Y ya la Demostración Varía pues Completamente ¿Si? Entonces Nos faltó La parte De ángulos Que espero Que entonces La lean Para la próxima Traigan Leída Pues la parte De ángulos Para que la vean Con lina Yo les voy a Subir La presentación Que Que teníamos Aquí Trabajando Para que la estudien Y hagan Muchos ejercicios En el libro En el libro Hay muchos 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 ejercicios Entonces ánimo Listo Que tengan Un feliz día Profe Si hola Estoy preguntándole Algo personal Aquí Lo que pasa Es que Le quería preguntar Que ustedes Los parciales Y los cuises Los cuises Los cuises Va a ser Dos días Dos días Antes del parcial Usted va a hacer Los cuises Así Todo Si No Normalmente El cuise Normalmente Los cuises Serán Si el examen Es el jueves El viernes El cuise Se hace el martes Y si el examen Y si el examen Tocaría un martes El cuise En un viernes Miércoles El cuise Haría En la clase anterior O sea El viernes Está programado Para el seis ¿Verdad Profe? Correcto Aunque yo les mandé Un cronograma En donde vamos A viajar allá Y el examen Se va a hacer allá El primero Ahí aparece Que el primer cuise Es el 26 Y el parcial El 30 Revisen Por la plata Por novedades Que en novedades Yo se las envié Ya corregidas Eso Si, si Yo la descargué ayer Y creo que es el 6 Creo Algo así Es cuando yo viaje allá No recuerdo cuándo es Pero si Creo que es el 6 Yo la descargué ayer Ahí usted Nos dio Como una Que la había corregido Correcto ¿En qué página De ese libro Están los ejercicios Para resolver De ese tipo Que nos acabó De dar ¿Cuánto? ¿Cuánto? Las asesorías Con usted Cuando De la 100 En adelante De la 100 Hasta la 104 100 100 100 100 A la 104 Las asesorías Conmigo Son todos los días O sea Que ustedes Me escriben Por la plataforma Y yo les respondo ¿Cuándo nos envía Las diapositivas De las definiciones? Ahorita Dentro de un momento La de la clase pasada También Ya está colgada Andy Eso es Bien, gracias Eso es Si yo para Departir Muy bien No, yo digo Le rompe la página Profe, gracias Chao Chao No, yo digo